Mis hermanos amadísimos, la gracia, la paz, el amor infinito del Señor sea con todos ustedes. Les doy la bienvenida a nuestro encuentro con la Palabra de Dios. Abramos nuestro corazón al Señor y que el Espíritu Santo descienda con toda su fuerza sobre cada corazón. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, hoy te invocamos, te entregamos nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones. Ven a purificar nuestras intenciones, que esta Palabra siga iluminando nuestro caminar, que en Ti encontremos el descanso para nuestras vidas. Y con alegría, Señor, al caminar en Tu voluntad, encontremos el gozo que sólo Tú puedes darnos. Hermanos muy amados, vamos a tomar las lecturas para este día domingo, que es fiesta para nosotros los cristianos. Vamos a escuchar la primera lectura del libro del profeta Isaías, capítulo 35, de los versos 4 al 7. Decid a los cobardes de corazón, sed fuertes, no temáis, mirad a vuestro Dios que trae el desquite, viene en persona, resarcirá y os salvará, se despegarán los ojos del ciego, los oídos del sordo se abrirán, saltará como un ciervo el cojo, la lengua del mudo cantará, porque han brotado aguas en el desierto, torrentes en la estepa. El páramo será un estanque, lo reseco un manantial. Palabra de Dios. Ahora tomemos el Salmo 145 Alaba, alma mía, al Señor. Alaba, alma mía, al Señor, que mantiene su fidelidad perpetuamente, que hace justicia a los oprimidos, que da pan a los hambrientos. Alaba, alma mía, al Señor. El Señor liberta a los cautivos, el Señor abre los ojos al ciego, el Señor endereza a los que ya se doblan, el Señor ama a los justos, el Señor guarda a los peregrinos. Alaba, alma mía, al Señor. El Señor sustenta al huérfano y a la viuda, y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios, Sion, de edad en edad. Alaba, alma mía, al Señor. Escuchemos la lectura de la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 2, de los versos 1 al 5. Hermanos, no juntéis la fe en nuestro Señor Jesucristo, glorioso, con la acepción de personas. Por ejemplo, llegan dos hombres a la reunión litúrgica. Uno va bien vestido y hasta con anillos en los dedos. El otro es un pobre andrajoso. Veis al bien vestido y le decís, por favor, siéntate aquí, en el puesto reservado. Al otro, en cambio, estate ahí de pie o siéntate en el suelo. Si hacéis eso, ¿no sois inconsecuentes y juzgáis con criterios malos? Queridos hermanos, escuchad, ¿acaso no ha elegido Dios a los pobres del mundo para ser los ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que le aman? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tomemos el Evangelio de San Marcos en el capítulo 7, de los versos 31 al 37. En aquel tiempo dejó Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del lago de Galilea, atravesando la Decápolis, y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga las manos. Él, apartándolo de la gente, a un lado le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua, y mirando al cielo suspiró y le dijo, Efetá, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían, Todo lo ha hecho bien. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué hermosa es la palabra que el Señor nos regala para este día domingo. La primera lectura del profeta Isaías. Allí nos está anunciando el Señor la promesa del Mesías, del Salvador que vendría, que daría el consuelo a todo su pueblo. El desquite nos dice hoy la palabra. Abriría los oídos del sordo, los ojos del ciego, soltaría la lengua de los mudos, haría que los cojos saltaran, que los paralíticos se levantaran. Es un tiempo de gracia y de bendición que estaba siendo prometido para los tiempos mesiánicos. Y es muy hermoso ver cómo en el Evangelio se cumple esa profecía. Hoy el Señor se acerca a aquel hombre sordo y que también tiene problemas para hablar. El Señor lo mira con misericordia y le devuelve esa posibilidad de escuchar al restaurar sus sentidos. Y allí está el primer mensaje que el Señor quiere darnos a través de este signo. El Señor curó la sordera de este hombre para que escuchara la palabra de Dios y desató su lengua para que la proclamara sin temor, para que anunciara lo que el Señor había hecho en su vida. A veces hay una sordera que no solamente es física, que es la peor de todas. No hay peor sordo que el que no quiere oír, ni peor ciego que el que no quiere ver. Pues a veces caminamos en una sordera así, en una ceguera espiritual, y por lo tanto no podemos glorificar tampoco al Señor. Pues cuando llega el Señor a nuestras vidas, hace esa obra. Y qué detalles tan hermosos los que tiene Jesús con cada uno y en este milagro que realizó. Él se acercó al sordo, lo apartó de la gente, lo toma a un lado y después es un proceso el que hace. Le impone las manos. Imaginemos las manos de Jesús, manos que consuelan, manos que levantan, manos que están llenas de misericordia, manos que han sido traspasadas también por los clavos, que han conservado las señales de ese sacrificio, unas manos que han consolado, que acogían a los niños, unas manos que se extendían para sanar a los enfermos, manos que se imponen sobre cada uno, porque el Señor no hace acepción de personas, el Señor no rechaza a nadie. Hoy también el apóstol Santiago nos hace ese llamado, no hacer acepción de personas, no ser inconsecuentes con nuestra fe, donde nos encontramos, porque los predilectos del Señor son los pobres y los enfermos. El Señor impuso las manos sobre este hombre, pero después también con su saliva, tocó la lengua de este hombre, tocó sus oídos, metiendo sus dedos en los oídos, es decir, el Señor toca nuestras enfermedades, el Señor abre nuestros oídos con unas palabras, Éfeta, ábrete, el Señor allí le dice a ese ciego con autoridad, a ese sordo, perdón, que se abrieran sus oídos para que pudiera escuchar, y se desató la traba que tenía en su lengua también, cuando el Señor lo tocó. Qué importante pedirle al Señor que nos toque con su gracia, y yo medito mucho en un detalle de la palabra de Dios. Aquellos que se acercaban a Jesús y tocaban, aunque fuera la orla de su manto, quedaban sanados. Aquellos que se acercaban a Él. Ahora nosotros que podemos recibirlo, sacramentalmente, presencia real en su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad, que lo comulgamos, que lo recibimos en nuestro corazón, no pudiésemos recibir milagros más grandes que estos que estamos escuchando. Pues sí, hermanos, lo que sucede es que nos hace falta fe y confianza en el Señor. Pues si tú te acercas a la Eucaristía, en gracia de Dios confesado, vas a la misa, y puedes comulgar, le puedes pedir al Señor toda su gracia. Él también impondrá las manos sobre ti, es más, Él llena tu corazón, y te podrá conceder esa sanación que tanto anhelas, la sanación integral. Recuerda, que los signos que Jesús realiza, van a ratificar que la palabra que está siendo anunciada es verdad. Ese tiempo de consolación ha llegado. Se cumple la profecía de Isaías. Dios está en medio de nosotros y ha venido a instaurar su reino. El realizar milagros, signos y anunciar su palabra, eso quiere decir, el reino de Dios ha llegado, ha estado y está en medio de nosotros. Y si hoy le abres el corazón, lo puedes recibir a Él, y en el Señor recibirás salud para tu cuerpo y tu alma. Hermanos, hoy hemos de pedirle al Señor, que su Espíritu Santo siga descendiendo sobre cada uno de nuestros corazones. El Señor, es quien salva, a sus hijos, a su pueblo, es quien sana, a los enfermos, por eso debemos darle una alabanza. El Señor liberta a los cautivos, el Señor da la vista a los ciegos, el Señor abre los oídos al sordo, el Señor levanta al paralítico, de la paralisis en la cual se encuentra. Él está hoy con nosotros, nos bendice, y quiero concluir con esa invitación que nos hace el apóstol Santiago, a que seamos coherentes con nuestra vida y nuestra fe, que no estemos pensando que una persona a veces por apariencias, entonces esa persona es más importante. El ejemplo que nos coloca el apóstol Santiago es muy disiente. Si hay una persona que va muy bien vestida, pero llega un hombre andrajoso, y a la persona bien vestida le damos un trato muy especial, y nos olvidamos del pobre, el apóstol hoy nos dice, que los predilectos del Señor son los pobres, los pobres, los pobres de espíritu, y recuérdenlo, los más necesitados, y debemos socorrer a todo mundo, con amor, darles un trato de misericordia, de compasión, porque así nos lo ha enseñado el Señor. Que esta palabra siga iluminando nuestro caminar, que la fuerza del Espíritu Santo esté en cada una de sus vidas, queridos hermanos, que este sea un día lleno de gracia, de bendición, para dejarnos tocar por el Señor, para pedirle que imponga sus manos sobre nosotros, que sane nuestras enfermedades, nuestras dolencias, y que nos conceda ver el reino de Dios, instaurado en nuestros hogares, en nuestras familias. Que la fuerza del Espíritu Santo esté con todos ustedes, y hoy les bendigo en nombre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo. Que tengan un santo, y un feliz día en el Señor.